Hola, bienvenidas y bienvenidos a Medita Podcast Mini. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 179. ¿Cuál es el primer paso para conectar con mis ángeles? Extracto de la entrevista con Nicole Domit. Hola, meditadoras y meditadores. Bienvenidas y bienvenidos todos a una nueva sesión de Medita Podcast Mini. El día de hoy quiero compartirte un extracto de la entrevista que le hice a Nicole Domit en la sesión 51, donde hablamos de meditación y ángeles. Esta ha sido una de las entrevistas más escuchadas de Medita Podcast. Y además, Nicole nos guía en una meditación hermosa en la sesión número 52 para abrir un nuevo ciclo con ayuda de nuestros ángeles. Así que te invito a escuchar este cachito y si te encanta, tanto como a los escuchas de Medita Podcast, vayas a la sesión 51 y 52 para profundizar en el tema. Te dejo con Nicole y su hermosa energía. Mira, lo primero es, yo siempre digo que es importante verlo como cuando eras chiquita, como si fuera un juego, como realmente soltar y jugar a que le estás pidiendo a tus ángeles. Mira, lo peor que puede pasar es que te quedes como estás, o sea, y eso está bien, ¿no? Claro. Entonces, hacer el experimento, pero jugando, sin forzar, sin esperar, sin crear una expectativa. Eso creo que es lo más importante, porque siempre te van a hablar a través de mil cosas diferentes, ¿no? Entonces, no esperes que llegue a través de algo en específico, sino suelta. Tú pide lo que necesites, como se lo pedirías a un amigo. De verdad, desde lo más sencillo hasta lo más complicado, lo que sea que necesites en ese momento, cierra tus ojos, respira profundo y imagínate que se lo estás dando a tus ángeles así tal cual. O sea, como si fuera una bolita de luz que sale de ti y se la das a tus ángeles, o como si fuera una carta, como tú lo quieras, pero imagínate que tú lo sueltas y se lo das a ellos. Y después pídeles que durante tu día te confirmen que están ahí y que te repitan las señales para que realmente tú digas, ah, ok, estos sí tienen que ser mis ángeles. O sea, no me puede estar pasando lo mismo tantas veces, ¿no? Y si en ese día no encontraste las señales, entonces pídele que sean todavía más claros. Porque tú tienes que dar por hecho que al pedir, ellos te están poniendo cosas en tu camino. Pero a lo mejor tú estabas muy distraído o a lo mejor no estaban hablando el mismo idioma que tú necesitabas en ese momento. Es como empezar a crear una relación con ellos. Es como crear una relación con una persona. Claro. Entonces, por ejemplo, si yo ahorita de la nada te empiezo a hablar en chino, pues me vas a decir, oye, Nick, perdón, ¿puedes regresar al español? Y nada de lo que hacemos hoy bien lo hiciste bien a la primera. Exactamente. Es con paciencia. Es con paciencia y es como un musculito que vas a ir desarrollando. Es como cuando vas la primera vez al gimnasio, pues no cargas la pesa más cañona. Empiezas por la chiquitita y de ahí vas subiendo poco a poco. Entonces, hacer el experimento como cuando eras chiquito, pedir sin ninguna expectativa y soltar lo que estás pidiendo al universo, a los ángeles y dejar que ellos te vayan guiando en el camino. Y de verdad, pedirles confirmaciones. Porque yo a lo mejor sí te digo que te las van a confirmar de cierta forma, también les estoy cerrando el camino a esa persona, ¿no? Entonces, tampoco me quiero ir a un ejemplo muy específico para que los ángeles de esa persona puedan sorprenderlos. Pero de verdad, sí se pueden quedar con una sola cosa de toda esta conversación. Es hacer el experimento como cuando eras chiquita. Me encanta. Y déjate guiar. Exacto. ¿Qué pasa? Igual te gusta, ¿no? Igual que la meditación. Tú prueba y prueba esta y todas las técnicas existen y encontrarás la tuya. Si no pruebas ninguna, pues no vas a encontrar la tuya de todas formas. Exactamente. ¿Te gustó este cachito? La entrevista completa te gustará mucho más. No dejes de escuchar la sesión 51 de Medita Podcast para saber todo acerca de Nicole y su maravilloso trabajo. Antes de irme, quiero contarte que he lanzado un nuevo proyecto llamado Medita Conmigo Comunidad. Un grupo de meditación en línea donde nos juntamos a meditar en vivo, a compartir, a explorar nuevas técnicas y tradiciones meditativas. Llevamos un mes meditando juntas y el grupo cada vez es más maravilloso. En el año donde nos sentimos más solos, tener un espacio para acompañarnos es un sueño. Y es por eso que abrí esta membresía. Por solo 89 pesos al mes o 4.5 dólares, podrás disfrutar de una meditación semanal, clases especiales, club de libro, bonus y muchas cosas más. Así que si estás buscando un grupo de meditación y más aún una comunidad que te abrace y te acompañe en tu camino meditativo, te invito a explorar la página que dejaré en las notas de la sesión. Recuerda que cualquier duda, estoy para ti. Gracias por escuchar Medita Podcast Mini. Para cursos de meditación en línea, descargar tu diario de gratitud completamente gratis, escuchar esta y todas las sesiones de Medita Podcast y saber todo acerca del proyecto, te invito a visitar mardelcerro.com Meditación en línea. Pues así. Gracias por ver el video.